Hey que tal mis hermanos, porque estén muy bien el día de hoy, porque estamos con un nuevo video para el canal Bien cracks, estamos con un nuevo videito para el canal Porque obviamente tu sabes mi bro que yo tengo que traerte e informarte de todos los hacks que vengan saliendo Tanto para Android como para iOS, para cualquier dispositivo, para cualquier sistema operativo Porque yo mi crack, tu sabes que yo cada vez que hacer un hack nuevo, ya sea para Android o para iOS Pues te lo traigo para informártelo, para que lo veas, para ver si quizá te guste y lo quieres utilizar Pues simplemente cumplo con informarte, así que mi bro, si quieres que te siga informando de todos los hacks que vayan saliendo Tanto para Android como para iOS, no te olvides de dejar tu like en este video Así yo sé que tú quieres que siga saliendo cada hack que vaya saliendo o que vaya actualizando Ahora bien, tenemos un nuevo hackcito que estoy probando por acá Que en este caso es para Android, también funciona para iOS, pero voy a probar el método de Android Así que bien, voy a darles todos los pasos que tenemos que hacer para poder, pues si, para poder instalar este hack Para poder jugar con este hack y pues vamos a ver que tal les parece a ustedes mis bros Bien mis crack, lo primero que vamos a hacer es instalar, descargar este hack Para eso es supremamente sencillo, simplemente dar a la página que les voy a dejar en la descripción La cual los va a redirigir a esta página que están viendo Vamos a darle acá donde dice descargar gratis Simplemente eso es lo único que debemos hacer, darle donde dice descargar gratis Y listo, cuando le demos donde dice descargar gratis nos va a dejar esto Que es el instalador, cuando lo vaya, pues para cuando lo vayamos a instalar Simplemente le damos a dar doble click, le damos doble click, le damos en sí Y aquí nos aparece simplemente una pestañita que dice install Simplemente le damos install y va a instalar normal Va a llegar una barrita y cuando llene la barrita, listo Lo único que va a pasar es que nos va a dejar esta cosita de acá Este loguito de acá que aparece al lado Que es lo que vamos a utilizar para poder volar en Pokémon Go mis cracks Ahora bien, bien mis cracks, como podemos ver ya estamos acá en mi dispositivo Android Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Simplemente voy a bajar esto y le voy a dar a la tuerquita de configuración Y ustedes van a hacer lo mismo En este caso ustedes ya saben que mi celular es un Redmi Note 9 Vamos a ir acerca del teléfono Y aquí en el caso de Xiaomi, si le doy acá la versión de MIUI Aparece para las opciones de desarrollador Así que lo voy a dar varias veces Ustedes la activarán como la activen en su dispositivo Solamente buscan como activar las opciones de desarrollador Y las activarán Para activarla tienen que darle repetidamente, repetidamente Hasta que les aparezca, ya eres un desarrollador O ya eres un programador Luego de eso, listo, ya somos programadores Y somos desarrolladores Ya podemos seguir con el siguiente paso mis cracks El siguiente paso es el siguiente Vamos a bajar y a bajar y a bajar Y ya por acá como ya activamos las opciones de desarrollador Nos debe aparecer opciones de desarrollador O, 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 o Porque a veces no aparece así como voy a contar en la primera este Sino que aparece como por ejemplo ajustes adicionales Y luego de ajustes adicionales donde va a aparecer opciones de desarrollador Es el heredito que me la está pelando El que dice no es necesario, ya eres programador Ya sé que ya soy programador Bien, le damos a las opciones de desarrollador Y aquí en las opciones de desarrollador Tenemos que activar algunas cositas mis cracks Vamos a bajar y a bajar y a bajar y a bajar Bajamos un poco, bajamos un poco, bajamos un poco Y estas opciones las vamos a estar Acá cuando entras vas a estar, todas estas opciones van a estar deshabilitadas Van a estar deshabilitadas Así que vamos a activar esta opción que dice depuración USB La que dice instalar vía USB Y la que dice depuración USB, ajustes de seguridad Estas tres opciones las vamos a tener activadas Luego de eso, listo, ya no tendremos que hacer nada más en el teléfono Solamente activar esas opciones que acabas de ver Te metes opción de desarrollador, depuración USB Instalar vía USB, depuración USB, ajustes de seguridad Esas tres las activamos y listo Aquí ya no tenemos que hacer nada más Bien mis cracks, después de que ya el programa les haya instalado Simplemente le damos doble clic y le damos así Cuando le demos así nos va a abrir una ventanita Que va a ser el programa que vamos a utilizar Como podemos ver allí Aquí nos aparece este, estas como noticias Cerramos esto y acá aparece Personaliza tu ubicación a tiempo real para diseñar una ruta Este es el programa que nos va a permitir volar en Pokémon GO Bien mis cracks, lo que voy a hacer ahora es conectar mi dispositivo A mi cable USB para que puedan ver lo que sucede Simplemente cuando lo conectamos pues lo va a detectar Le vamos a dar a aceptar Le tenemos que dar a aceptar Ahí nos apareció el letrerito acá Como pueden ver nos va a aparecer esto de la depuración USB Y le vamos a dar a aceptar Le damos a aceptar y cuando le damos a aceptar Le damos transferencia de archivos Ahí nos va a aparecer pues la ventanita, lo típico, lo normal Esto no sé por qué verga se me corre para acá Pero se me corre a cada rato Bien mis cracks, después de conectar el dispositivo Y haberle dado los permisos Vamos a darle acá donde dice comenzar Aquí nos va a aparecer el dispositivo que tenemos conectado En este caso el Redmi Note 9 Le damos en OK Seguimos con el tutorial Vamos a esperar a que este conecte Simplemente esperamos un segundo Como podemos ver aquí yo tengo mi Pokémon GO instalado El Pokémon GO de toda la vida Pero cuando nosotros le damos para que inicie Él nos desinstala O sea entra al juego Luego nos saca y nos desinstala El Pokémon GO Ahí se desinstala automáticamente Usted me va a decir Pero por qué me lo desinstala Es que él te instala un Pokémon GO automáticamente Tenemos que estar atentos Porque nos aparece un letrerito abajo Que aparece que si queremos instalar una aplicación Nosotros tenemos que darle a que sí Que sí queremos instalar esa aplicación Así que vamos a estar atentos Para esperar a que nos salga ese letrerito Eso no se demora mucho en salir Simplemente unos segundos De pronto quizás un minuto Miren ahí ya apareció Le doy recordar mi elección Le doy instalar Y ya ahí me va a empezar a instalar Mi nueva versión de Pokémon GO Así que vamos a esperar a que nos instale Esa versión de Pokémon GO Vamos a esperar unos segundos Y ya luego nos instalará automáticamente Lo debemos hacer nada más Sino que él solo va a instalar Como podemos ver aquí Ya siguió cargando Y ya nos abrió el juego Dice ya está todo listo Ahí ya podremos utilizar nuestro Pokémon GO Así que ahora lo que va a pasar Es que nos va a cargar Así que vamos a ver Ahí ya me apareció el mapa Así que lo que va a pasar ahora Es que vamos a darle una fecha a cualquiera Le damos en enviar Vamos a elegir una cuenta Cualquier cuenta que tengamos acá En este caso yo voy a elegir una de Google Así que voy a esperar Vamos a elegir cualquiera Cualquier cuenta que tengamos allí Y ya por fin Después de haber elegido una cuenta Te dejará ingresar a tu Pokémon GO Como podemos ver allí Ahí está ingresando a nuestro Pokémon GO Así que vamos a esperar a que cargue Con completa normalidad Ahí le vamos a dar vale Y luego de darle vale Pues simplemente vamos a seguir normal Ahí aparece un ride home Pero por acá en esta ubicación Es que no aparece nada mi crack Así que ese es el sentido de este programa Mis bro Aquí como podemos ver Estamos en una localización Donde literalmente a los lados Nos podemos morir ¿Por qué? Porque paradas, gimnasios Muy pero muy pocos Así que lo que vamos a hacer ahora Es simplemente colocar una localización acá En mi caso ustedes saben Que la que más me gusta O para los que no lo sepan Una de las que más me gusta Es Pierre 39 Así que voy a ir para allá Simplemente selecciono la primera Pierre 39 San Francisco, California Y le voy a dar acá Donde dice mover Para transportarme A esa ubicación Así que le doy donde dice mover Y me acaba de mover A otra ubicación Vamos a esperar unos segunditos A que me cargue Allí la cuenta Porque pues ahí no está cargada Sino que tenemos que esperar A que carguen las preparadas Y todas las cositas Así que vamos a esperar A que nos cargue tranquilamente Y pues vamos a Vamos a tranquilizar Unos segundos Antes mientras esto carga Quiero decirles que Recuerden que para volar De un país a otro país Deben esperar Dos horas con 15 minutos Con el juego Totalmente cerrado Esto que quiere decir Mis bros Que ustedes tienen que Tener el juego totalmente cerrado Para poder O sea por ejemplo Lo cierran dos horas con 15 minutos Y luego cuando lo abran Ya podrán ir a otro país Si ya Ya no tendrán problemas Porque si vienen a otro país Antes O sea si Si vienen a otro país Antes de que pasen Las dos horas con 15 minutos No podrán atrapar Pokémon Porque todos escaparán Ni tampoco podrán Girar Poképaradas En mi caso Pues yo si Ya había esperado Las dos horas con 15 minutos Así que vamos a girar Esta Poképaradita Que está por acá La giramos Y como podemos ver Vamos a esperar Dice Bueno ya me dio mis objetos Si no es que nos va a aparecer Una Gigi Una Poképarada 10 de girada 10 seguidos Vamos a también A tratar de capturar Un Pokémon Porque no ese Shieldon Vamos a tratar de capturarlo Voy a darle más tarde Porque acabo de entrar Con la cuenta Así que nos vamos a mostrar allí En el estudio Le damos aquí Quitamos esto Y vamos a tratar de capturar Este Shieldon Vamos a girar la Pokéball Para ver si ese Shieldon Se queda Así que vamos a esperar Para que ustedes puedan ver Una Dos Tres Y se quedó ese Shieldon Así que perfecto Y como podemos ver Podemos atrapar Pokémon también Así que funciona bien Y aparte de eso Tendremos otras opcioncitas Por acá mis cracks Y como podemos ver acá Tenemos esta opción Que es como para que El avatar camine Si le damos ahí a esa opción Le podemos dar acá Y si le damos a mover El avatar comenzará A caminar Solo Sin que nadie lo toque Sin que nadie lo mueva Así podremos capturar Pokémon Mientras el avatar camina Podremos girar Porque paradas Si tenemos una Go Plus También podremos utilizarla Como podemos ver Yo no estoy haciendo nada Y el avatar está caminando Solo Sin que nosotros Hagamos absolutamente nada Así que perfecto Y está caminando Podremos girar Porque Porque stop Podremos girar esta Porque esta A ver si me da objetos Esta vez Mi bolsa está lleno No me da nada Pero sí que podremos girar Y podremos atrapar Pokémon Y todo lo normal Ya Aparte de eso También tenemos esta opción Que es la del cuadrito Vamos a darle ok Para poder hacer eso Tenemos que detener A este muchachón Así que vamos a detenerlo Un momento Donde está Acá Le damos en parar Vamos a darle en parar Si Y le damos el cuadrito El cuadrito es como lo mismo Pero para hacer varias rutas Así que es lo que vamos a hacer ahora Le damos acá Luego acá Luego acá Luego acá Luego acá Y luego acá Y si le damos a mover El avatar Comenzará a seguir Todas esas rutas Que le acabamos de decir Como podemos ver La diferencia es que La primera ruta Sigue como una carretera En específico Y esta que es de varias rutas Simplemente Pues caminará Por donde nosotros Digamos Que camine Así como podemos ver En la otra No caminaba sobre el agua En esta Como yo le dije Que atravesara el lago Como se puede ver el mapa Pues atravesara el lago Pero podremos girar Pokestops Podremos atrapar Pokémon Podremos hacer lo que sea Con este hack Ya simplemente ahí está Tu Pokémon GO Normal y lo podrás utilizar Con completa normalidad Vamos a ver si este cráneo Es Shiny Y no No salió el cráneo Shiny Pero sí que lo voy a tratar De capturar Así que Mis cracks Ahí está el hack Funcionando perfectamente Para los que quieren Una opción distinta Para Android Cada vez que salga Uno de estos Un hack diferente Voy a estar tratándolos Para que todos ustedes No puedan verlo Puedan analizar Lo puedan probar Y ustedes ya dirán Si les gusta o no Así que mis cracks Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya se ha anticipado así No te olvides de dejar Un like en este video Para los seguidores De todos los hacks Que se vengan Para Android Y para iOS Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao